Sadece soru soracağım, dedim. ¿Así que sen? Bundan bir hafta önceki adam değilsin. Ben de bir hafta önceki Hira değilim. Sorulacak soru da, verilecek cevap da yok. Ama gelmemin asıl sebebi Ali idi. Başka hiçbir kuvvet bu konağa ayak basmama sebep olamazdı. No hay ninguna pregunta que hacer ni ninguna respuesta que dar. Neva, perdiste completamente el control. Cianhir, ¿eres una persona muy controlada? Neva, soy Neva de Miran. ¿Estás advertido? Cianhir, ya es suficiente. No eres de de Miran. ¿Eres adoptado? Kenan, quiero poner fin a este matrimonio. Hira, no vuelvas a hacerme esas insinuaciones. Me llamaste aquí. Pero la razón por la que vine fue Ali. Ninguna otra fuerza podría hacerme poner un pie en esta mansión. Hola a todos, amigos, Hira publica publicación tras publicación. Se mantiene firme frente a Orun y Afife. Ya no actúa según una palabra de Orun. Se comporta como debe en la mansión. Él hace que todos sientan esto. Afife y Orun están en shock. El viejo Hira se fue y en su lugar entró una persona completamente diferente. Solo que está el mismo Hira contra Aliko. Orun tendrá que esforzarse mucho para perdonarse a sí mismo. Incluso Afife le pedirá disculpas por la felicidad de su hijo. Por otro lado, supimos que Neva fue adoptada. Neva puede cambiar de bando a partir de ahora. Nos espera un episodio muy emocionante y curioso. Espero al menos 2500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Ira. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mi nuevo vídeo estará en mi canal en una hora. Manténganse al tanto. Adiós.